Y con mucho cariño para todos los mijes, enamorados, si señor Porque hay amores que solo pueden vivir En tu corazón y no en tu vida ¡Dale el saborcito! Y no importa donde vayas, mi corazón Siempre irá contigo ¡Ay, amor! Música ¡Oh, oh, oh, oh! Y no importa donde vayas, mi corazón ¡Y puro sabor! ¡Epa! Música 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 Música